No, no es que sea tonto el presidente, no, 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 no es que sea tonto, es un farsante. Y lo que está tratando es de distraer la atención. ¿Por qué este país está lleno de retenes clandestinos? ¿Cómo está lleno de extorsiones? ¿Cómo está lleno de asesinatos? ¿Cómo está lleno de feminicidios? Leía yo hoy la columna del periodista Héctor de Mauleón en El Universal que citaba como nada más en Michoacán, nada más en Michoacán, la Secretaría de Seguridad de Michoacán ha identificado creo que 300 bloqueos, algo de esa naturaleza. Y luego, reporte índigo, medio de comunicación, fíjese, sí, imagínese, nada más en Michoacán, aquí lo tengo, lo estoy viendo, sí, en Michoacán hay 169 y la Guardia Nacional reconoce 119 retenes clandestinos. O sea, la cantidad. Y López Obrador dice que es un montaje de la atención. Y lo dice a pesar de que sus periodistas favoritos ya dijeron ayer públicamente, oigues, en Chiapas esto pasa, en Chiapas hay estos retenes. A pesar de que en la mañanera uno de sus reporteros afines le dijo al presidente, déjeme le explico, solamente estaban los de latinos en ese reten porque va una avanzada antes, luego van los de latinos van en vehículo propio, van en vehículo propio porque normalmente no le dan a los reporteros de latinos lugar en el vehículo oficial de prensa de Claudia Shemam, porque no quieren que latinos cubra los actos de Claudia Shemam, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera. Y nada, López Obrador en la misma. Escuche. Yo sigo sosteniendo que fue un acto de propaganda, un montaje de López de Mola, que es especialista en montaje, con el apoyo de organizaciones que no nos ven con buenos ojos. Acuérdense que López, ya lo dije, entrevistó a un mascarado, encapuchado, que es el jefe de una banda que opera en la región de Chilpancingo. ¿Cómo lo contactó? ¿Quién le ayudó a contactarlo? Eso no lo va a decir porque va a esgrimir que no da a conocer sus fuentes. Qué curioso el presidente, ¿no? Porque dice, entrevistó a un encapuchado que es el jefe de una banda que opera en la región de Chilpancingo. Y entonces, ¿dónde está el montaje? O sea, si el encapuchado es jefe de una banda y el jefe de la banda opera en Chilpancingo, y eso fue lo que dijimos. No, no es que sea tonto el presidente. No, 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 no es que sea tonto. Es un farsante. Y lo que está tratando es de distraer la atención. Porque este país está lleno de retenes clandestinos, como está lleno de extorsiones, como está lleno de asesinatos, como está lleno de feminicidios. Y eso es lo que él trata de esconder. Hoy le preguntaron si van a reforzar la seguridad en Chiapas cuando vaya Xochitl Galvez, la candidata de la oposición. López Obrador aseguró que hay seguridad y que si alguien le pide reforzarla, la van a reforzar. Dijo que son 360 los candidatos que han solicitado protección especial durante estas elecciones. La candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, que está conociendo el país. Está conociendo que este país no tiene medicinas. Está conociendo que este país tiene bloqueos en las carreteras por parte de encapuchados. Cosas que todos los mexicanos de manera común enfrentan. Pero ella estaba en el Palacio del Ayuntamiento, apapachada, arropada por el Obrador. No conocía esto. Está conociendo el país. ¿Qué dice Claudia Sheinbaum? Cuéntanos, Rocío Jardines, adelante. Carlos, pues que ya se pasó de la guerra contra el narco a la construcción de la paz. Así fue la reacción de la candidata de la alianza. Sigamos haciendo historia, Claudia Sheinbaum, al dar su opinión sobre el informe anual de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, que bueno, denunció que México dejó sin investigar ni enjuiciar la mayoría de los casos criminales desde Tampico, Tamaulipas, a cuatro días nada más del asesinato de Noé Ramos, candidato a la alcaldía de El Mante. La banderada de Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde, aseguró que si bien se debe todavía avanzar en la materia, enfatizó que ya hay avances, Carlos, en el combate a la impunidad. Vamos a escucharla. Se está avanzando en la reducción de la impunidad en nuestro país. Y como lo hemos dicho, el modelo cambió. Pasamos de la guerra contra el narco a la construcción de la paz. Esa es la gran diferencia. Entonces, en la construcción de la paz, pues hay que seguir avanzando en la disminución de la impunidad. Y para ello, no solamente es un asunto del Ejecutivo, es un asunto de las fiscalías y del Poder Judicial. Porque quien otorga las órdenes de aprehensión, pues es el Poder Judicial. Quien otorga una orden de cateo es el Poder Judicial. Entonces, el Poder Judicial también es responsable de la pacificación del país. Y mantuvo su crítica al Poder Judicial, Carlos, señalando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría eliminar la prisión preventiva oficiosa, lo que no apoyaría a la pacificación del país. La exjefa de gobierno de la capital consideró que si la Corte lo avala, México podría incluso regresar a los niveles más altos de inseguridad. Carlos, mi reporte. Muy bien, muchísimas gracias y estamos al pendiente. Vamos ahora con la candidata de Pampri, PRD a la presidencia, Xochitl Galvez, quien se refirió a lo ocurrido en Chiapas, al retén al que se detuvo por minuto y medio, de manera además muy respetuosa. La gente que interactuó con la candidata no iba armada, detuvieron a Claudia Sheinbaum y Claudia Sheinbaum dice que cómo es posible, que montaje y el presidente montaje. ¿Y qué dice Xochitl Galvez? Pues que esto es lo que pasa en Chiapas y reprobó que el presidente culpe a un medio de comunicación de montar un retén antes de resolver la violencia que se vive en Chiapas. Eso que vivió Claudia lo viven los habitantes de esa región todos los días. Si ella no sabe lo que está pasando en Chiapas, está muy mal informada. Hay grupos armados, hay cárteles de la droga, hay tráfico de personas en esa región. Es una zona de paso, se habla de que hay dos cárteles enfrentándose y por eso la violencia en la que está Chiapas. ¿Son o no son delincuentes? Pues eso lo sabe el ejército. El presidente tiene que investigar más que culpar a latinos, pues todo mundo que pasó vio esos reténes. Yo creo que el presidente más que culpar a un medio de comunicación, lo que tiene que es investigar y entender que Chiapas está sufriendo una violencia que está fuera de control. Realmente lo que pasa en Chiapas es grave y lamentable y más lamentable que el presidente culpa en medio de comunicación de que haya sido un montaje. O sea, no, por favor. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Baile, se refirió también al tema. Que una candidata a la presidencia pueda ser interceptada de esa forma, pueda ser prácticamente retenida de esa forma, es preocupante lo haya hecho o lo haya hecho, aunque sea con fines de lo que sea, y ojalá se investigue. Puedo tener confidencias en materia de política social con el presidente, pero no comparto su actitud frente a la crítica, frente a la disidencia, frente al periodismo que se aproxima y los señalamientos que hizo de ese medio en particular me parecen excesivos y yo no los puedo compartir. Mi solidaridad con la misma.